Feliz de estar acá en Neuquén, feliz de estar en Vaca Muerta, que era una aspiración que tenía de mucho tiempo, conocer cómo era el corazón de la energía argentina. Y hoy pudimos concretarlo. Pudimos concretarlo trayendo un plan, que es este plan gas, que vuelve a convocar a los actores de estos mercados hidrocarboríferos a confiar en la inversión, a producir más, a darle a la Argentina el gas que necesitan los argentinos para vivir y la industria para producir, y volver a poner de pie una Argentina que había quedado muy lastimada. YPF está en el corazón de todos los argentinos. Es la bandera argentina en materia energética. Y la necesitamos más viva y más fuerte que nunca. Ahora llegó la hora de empezar a poner en orden todo. en medio de una crisis mundial que la pandemia ha generado. Y estamos aquí arrancando en el corazón de la energía del país, en Vaca Muerta. Acá en esta provincia que le da a los argentinos más del 50% del gas que consume. Hemos venido a poner en marcha este plan que durante estos meses trabajamos con el sector, escuchándolos, y como bien dijo Omar, convencidos de que estamos invirtiendo desde el Estado para que la Argentina se desarrolle. El plan gas supone muchas cosas. Supone que YPF también remonte su vuelo. Este plan le va a permitir a YPF que en los próximos 3 años hacer una inversión, me dijo Sergio, de 1.800 millones de dólares. ¿Está bien, Sergio? 1.800 millones de dólares. Y esto es YPF, no quiero pensar las otras empresas que también en distintos lugares de la Argentina, y de aquí mismo en Vaca Muerta, puedan sumarse a este plan de desarrollo. Significa más trabajo, pero significa, por sobre todas las cosas, trabajar para garantizar el gas que la Argentina necesita para vivir y para producir. Y dejar de pensar en que tenemos que importar gas. Vamos a ser, como siempre digo, la Argentina que nos merecemos. Aún en la pandemia, aún enfrentando el virus, aún con todas las dificultades que este tiempo nos impone, es tiempo de ponernos de pie. Vamos a reconstruir el país. Entre todos y todas. Dejando de lado las falsas disputas y las falsas antinomias. Entre todos y todas. Ya es hora. Muchísimas gracias.